En octubre de 2004, nosotros teníamos secuestrado a una señora. Con esa señora yo empecé a tener una relación, no tanto como de... Yo era el que le prestaba la seguridad a ella, yo era el guardia de ella. Lo que ella necesitaba yo estaba pendiente, incluso la alimentación se la hacía yo. Entonces ella me agarró mucho cariño y mucho afecto. En el momento que la fuimos a entregar, que pagaron para entregarla, la entregamos por una parte de Venezuela, donde hay un río que se llama Río Limón. Entonces en ese momento vinieron las sobrinas de ella, ya ellos pagaron el rescate, entonces ya nosotros se las entregamos. Entonces las muchachas me insinuaron que por qué yo no me desmovilizaba. Y yo empecé a tener una relación amorosa, sentimental, con una de las muchachas. Ella era una jovencita y yo era un joven también. Lo primero que hice cuando estuve afuera fue llamarla a ella. Le dije, mira, yo estoy en Maicao. Ahí ellos me llamaron y me dijeron que fuera a la casa de ella. Y yo le dije que yo no iba porque yo me hacía meter preso. La señora me dijo, no, mi hijo, venga, que yo no lo voy a hacer meter preso. Y ella me brindó mucha ayuda económicamente en el momento que yo salí del grupo. Y me dijo que lo mejor que podía hacer era entregarme. No, yo no me recontesté con mis padres. Cuando yo me entregue, siendo menor de edad, el batallón lo quiso fue entregarme a Bienestar Familiar. Bienestar Familiar me mandó a Casa Sustituta. Casa Sustituta también tiene que ver con el Bienestar Familiar. Me mandó a Hogar Transitorio aquí en Cali. Y yo no tenía ningún tipo de documento ni registro, nada. Estando dentro del proceso me sacaron todos mis papeles. Al principio uno le hacía mucha falta, todo lo veía uno muy diferente. Se desconfiaba de todo el mundo. Cuando uno recién sale, uno desconfiaba de todo el mundo. Tuve dos personas muy especiales. Primero fue la primera compañera, que ella falleció. Están en el grupo armado. Y la segunda compañera también falleció al tiempo, estando dentro del grupo armado. Ellas fallecieron en combate. Y me fallecieron ambas al lado mío. Un niño no tiene por qué estar metido en la guerra. Fui violentado porque no tuve estudio, no tenía libertad, vivía en la selva, vivía cumpliendo órdenes. Entonces, mis derechos como niño fueron violentados. Los retos que más se le complican a uno cuando recién llega es la parte económica. Pero si uno es juicioso, va trabajando, va sobrellevando todo, todo le va saliendo, todas las cosas le van saliendo a como uno las quiere. Pero uno tiene que poner en su parte el granito de arena porque todo no le va a llegar gratis. Uno tiene que poco a poco ir viendo cómo puede salir adelante, cómo puede hacerse un profesional, cómo puede ir avanzando. Entonces, a como uno exige, a sí mismo tiene que dar. Dependiendo en el sector que esté o dependiendo de la persona que esté, yo a sí mismo le digo. Es que yo pertenece a un grupo armado, así a sí, yo soy desmovilizado. Pero si no, eso yo me lo guardo. Son cosas que debemos de guardándolas. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos contar a todo el mundo qué fuimos o quiénes somos. Porque andamos juntos, bien bacano, pero no sabemos qué represaria puede tomar la otra persona hacia uno. A los que yo les he comentado y así en algunas empresas me han aceptado y no, ¿para qué? Antes me preguntan, ¿ve cómo es eso? Hablamos un poco de eso, quiero saber un poco. Estos morales son hechos con la comunidad. El proyecto tiene una dinámica muy excelente, la cual permite un acercamiento entre la comunidad y los participantes. Cuando hablo de los participantes, nosotros los desmovilizados. Y le agradecemos mucho al grupo de artistas, los cuales nos ayudaron a plasmar estos morales con ayuda de la comunidad. Estamos dando y queremos demostrarles que cada uno de nosotros podemos aportar un granito de arena para la paz que tanto necesitamos en este país. Aquí en este mural trabajamos alrededor de ocho personas. Y este mural lo hicimos en dos, en tres domingos nos echamos por todos haciendo este mural. Porque aquí en este barrio hay un, este barrio tiene un problema, mucho de convivencia. Entonces la palabra igualdad, eso como que recopila todo, y amontona todo y vuelve igualdad. Si te das cuenta, tiene unas manos. Acá hay una mano y al lado de allá hay otra mano. Entonces haciendo esto, una con la otra agarrándose, tratando de que somos una sola y que trabajamos por una sola causa, por la igualdad. Es un paso muy importante que ha dado el país. Colombia es un país que tiene, tiene muchos recursos y se le invierte mucho, se le invierte mucha plata, mucho dinero a la guerra. Hay que, hay que dedicarle más a la educación, a la salud, al empleo. Y la guerra no nos trae nada bueno. La guerra lo que nos trae es de, como dijo la palabra, una palabra que es muy adecuada, lo que nos trae es desgracia. Mucha gente, campesina, muchas, las personas más humildes son las que mueren por un conflicto que ellos no tienen nada que ver en ese conflicto. Y ojalá y se nos dé la paz, que sí que todos la queremos. La paz es muy importante para nosotros. Que son pocos los que no la quieren, pero sabemos que todos no van a estar de acuerdo. Pero la gran mayoría la queremos, la paz. Colombia.